La Familia Musical de San Pedro Oye que lo que es del show de La Familia Musical de La Familia TV Es importante que te suscribas, que actives la campanita y que le des me gusta Para que así sea parte de nuestra comunidad en YouTube Y nosotros seguir creciendo Así que ya tú sabes, tiene que ser parte de la historia Señor, estamos aquí activos un día más Hoy jueves de TVT, aunque esto sea grabado y usted lo esté viendo en el 2030 Pero hoy es jueves del 2000 ¿En qué? 2023 2023 Así que ya tú sabes, estamos activos Yo soy Ejelizario Señor, hoy vamos a hablar de música De música Todo lo que tiene que ver con música Con lo que está pasando en el género En el género artístico Porque aquí tenemos una persona que es un profesional en esto Tiene tiempo ya Bregando en esto de la música Lleva como 10 años Más de 10 años Desde el tigreaje 56 A productor Señor, aquí estamos con Brian Ech ¿Qué es lo que? Este podcast se va a basar hablando de música Con Brian Ech En la actualidad Porque ustedes saben, señores Escúchame, Brian Que estamos en una era Que todo el mundo quiere cantar Todo el mundo quiere cantar Todo el personaje que se engancha Que coge dovio en las redes No, yo lo que quiero es ser artista Bueno, tú O tú, o tú sí Bueno Todo lo que Todo lo que Todo lo que Todo hemos cruzado por esa etapa No, yo pienso que es todo el que se va a virar Todo el que Ahora En la actualidad es todo el que se va a virar Porque tiene la atención Sí Y con la Tú te haces viral Tú no haces dinero Sí, sí Tú vas a entrevistar Te fuiste rápido Pero si tú Te metes a la música Coge un público La música Creo que es porque Hay dos o tres Que lo han logrado La gente cree que Que todo el mundo Por ejemplo El caso de bullying Que es el caso más Que uno siempre está activo Porque bullying es millonario de la música Sí, pero y la perversa La perversa Y Yailin Hay mucha gente que lo logran ¿Verdad? Sí Hay mucha Sí, exacto Entonces La gente La gente tiene siempre como eso Como que Me enganché Tengo la intención de estar público Entonces Déjate hablar También me coloco como altita Hay que intentarlo Porque por ejemplo Si no lo intenta ¿Cómo van a saber si lo pueden lograr? Lo que pasa El problema es que el público Es el que le da la aceptación El público se la compra Pero tú ¿Tú no consideras como que Que intentándolo Que todo el mundo intentándolo No se está cualquiera No, porque Si lo intentan 10 Quizá uno lo logra No quiere decir que ellos lo van a lograr Que todo el que lo intente Lo va a lograr Por ejemplo Hasta ahora Hemos visto que todo el que lo ha logrado Ha permanecido Sí Quizá no tiene las mejores cualidades En el momento que lo logra Pero ching a ching Se van Me entiende Educando Sí Hay otros que sí cogen un sonido Y desaparecen ¿Por qué? Porque quizá no evolucionan Y no se adaptan No se preparan Sí Pero estamos viendo Que hay mujeres Por ejemplo estas mujeres La Yelina ¿Me entiende? Que el Yala qué? Que se Que han perdurado con el tiempo Sí ¿Me entiende? Se pueden mirar como bailarinas Han pegado dos o tres canciones Pero ching a ching Ha ido mejorando Sí, sí Tú que eres un conocedor Primero vamos a hablarlo por parte Vamos a hablar de lo inicio tuyo Para que la gente que quizá Te está viendo por primera vez Entre y sepa más de ti Por ejemplo ¿Qué tiempo tú tienes ya en esto? Para que la gente entienda Que va a hablar Va a escuchar un conocedor de esto Que no es una gente que está Salió ahora Que salió ayer Por vaina de las redes Que Instagram y vaina Bueno, mi primera canción Yo la grabé Como en el 2007 El 2007 2008 Por ahí creo La primera canción De tú hablando Una computadora Que me dio De que pasé altita De que escribí Pero yo hubiera tenido O sea, yo tenía esa influencia De hace mucho Un primo mío me escribía De que canción Y yo me la aprendía La música siempre me gustó Pero que yo grabé Fue como en el 2007 2008 ¿Tú mismo te grabaste? No, en la sala de la casa De Ale Bonilla Que era el que tenía ¿Para grabaste a tú O grabaste a otra gente? No, él Él era el que no me grababa a mí ¿Me entiende? Él se grababa Pues yo no sabía joder con eso Era el que jodí en ese tiempo O sea, que como que dice Ale Bonilla Fue que te enseñó Él no me enseñó Sino que ahí fue que yo Grabé mi primera canción Con él ¿Tú me entiendes? Porque él era el que tenía La computadora Y sabía manejar el programa Yo no sabía nada de producir con eso Nada de nada Ya Y ahí Bonilla te graba tu primer disco Sí De ahí para adelante Seguimos, seguimos Hasta que Empezó a Entonces de ahí para adelante Ustedes empiezan La Fiebre de Tigraje 56 No, no Primero fue Alex Bonilla y el Profeta Que a mí me decían el Profeta Ah, sí, sí Tú sabes Antes de Tigraje 56 Hicimos un par de canciones heavy Todos los eventos que habían por ahí Nosotros nos trepábamos Carnavales Vaina de la Vaina de Santa Ana Patrona Toda la Vaina Que empezó ahora ya La Vaina Sí, sí En todo eso Le Bonilla y el Profeta Estábamos activos Entonces después fue que Nos unimos con Brady Y se formó lo que Tigraje 56 Porque eso viene de una página de internet Que nosotros hicimos Ok Tigraje 56.com Sí, en esa temporada la página Para que él atravese a los folks Y la vaina Exacto Porque estaba uno fundido con a los folks La página y la vaina Entonces Hicimos Éramos un coro Ah, la gente de Tigraje La gente de Tigraje Hasta que hicimos Tigraje 56 La película Sí Que fue un Bueno, es como una película Dura como 40 y pico de minutos Hicimos eso muchachos Y eso fue un boom Feo, feo Aquí en Estados Unidos Muchachos Eso nos elevó La popularidad Y decidimos Llamarnos Tigraje 56 Ya como un grupo musical Después de Del éxito De ese cortometraje Y de donde sale la idea Que usted dedique a ser Una película Una vaina Eso Eso fue Ale Bonilla Porque tú sabes que ese tigre Siempre ha sido creativo Sí, no Demasiado creativo Ale Bonilla siempre le gusta Joder con cámara No, el tipo tiene una visión lejos Entonces Comenzábamos a inventar Nosotros mismos Escribiendo los guiones Nos reuníamos Manito, no sabes lo que tú Tienes en tu cerebro En tu cerebro Esa historia Entonces después Editar todo eso El tipo Un psicólogo Eso duró 40 minutos Manito Editando escenas Escenas No fue disco Tú te metes Ahora a YouTube Tú pones Tigraje 56 La película Eso la sacamos En el 2011 Y tú vas a ver Que no es Me entiendes Que tiene efecto Y que tiene cambio De cámara Y de todo O sea que Yo lo voy a buscar Pero ustedes Estaban adelantados El tiempo Porque mira En la actualidad Hay mucha gente Que viven de eso Por ejemplo Está la familia Manflo Y van a Haciendo su Es más Un poquito más fácil Que como tú me estás contando Pero o sea Quiere decir que Los primeros en San Francisco En bregar películas Hasta antes que Omar Javier Que fue el que hizo Quizá no antes Que Omar Javier Pero hacer esos Cortometrajes Así vivencia Como la están haciendo Como la están haciendo Ahora ustedes son Los pioneros Y eso está en YouTube En 2011 Estamos hablando De 11 años atrás Y se hizo algo No puede Y que de 10 minutos 40 y pico de minutos 40 y pico de minutos Sí entonces Ese proyecto Siempre queríamos Darle continuidad 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 Pero quizá No tenía el mismo enfoque Había muchas cosas Pasando en el mismo tiempo Sí No era la fiebre Era más la fiebre musical ¿Verdad? Sí pero después que Por ejemplo Después que se desbarate El grupo El tigre de 56 Que yo me dedico A mi producidera Y él sigue Con su cosa del video Yo siempre decía Bro vamos a hacer Vamos a comenzar Vamos a comenzar Pero queriendo esperar Como el mejor momento Esperando el mejor momento ¿Sabes? Nunca Nunca hicimos nada Incluso Nos reuníamos Con más actores también Y escribíamos Comenzamos a escribir Los guiones Escribimos Pero no ejecutamos Ya los pioneros De esa vuelta Mira cómo está la vaina Ahora el pilar Tigre buscándose En YouTube heavy Sí manito YouTube Facebook Algo que yo veo Yo digo Wow Me gustaría Tú sabes Si ustedes Si ustedes le habían puesto Un chingo Más carácter No carácter No es carácter El dar paso De iniciar De iniciar Porque tú puedes ser Tienes todo materializado Y planeamos la perfección Pero si no Empiezas a ejecutarlo A veces queremos Comenzar a ejecutar Con lo mejor Sí Con lo mejor Ese equipo Y yo manito De con un teléfono Vamos a comenzar Con el teléfono Que con lo que genere Los teléfonos Compramos la cámara Compramos que si yo Que esto entiendo Ustedes lo querían hacer Era con cámara De cine y de todo No yo no Yo grababa hasta Con el celular Bonilla tú sabes Él con su mente Que no quería volver Para atrás Y que a grabar Y que va a ir nadie Que otra vez chicle Quería una vaina bien Pero eso fue lo que nos frenó Ok O sea él quería hacerlo bien Como se debe Pero eso nos frenó Para ese entonces La plataforma ¿Cómo pagaban? O sea estaban Manito Esa Esa de Tierra 56 De la película Nosotros cobramos Pero yo estoy Yo estoy Por seguro Que el primero Que monetizó YouTube O uno de los primeritos Por ejemplo En San Francisco Fui yo En el 2010 2011 Cuando la gente vino A decir no Que por YouTube Pagaban hace rato Que yo había cobrado Un saco de dinero ¿Es verdad? Hace tiempo Y yo muerto de risa Había canales Por ejemplo De programas de televisiones De aquí Que fui yo El que iba Y le monetizaba Los canales Y le ponía Tú a cobrar O sea que tú también En ese momento Fuiste Por eso que estoy Si estoy hablando De una gente Que tú has sido Pionero en muchas cosas Aquí en San Francisco Claro manito Lo que pasa Lo que pasa es que uno No se da bombo Con eso Porque no es necesario No porque lo tuyo Es más negocio Lo mío es Buscame Si yo me busqué Ya Ya Lo tuyo Yo no tengo que decir Que tú me de aprobación Por eso Y ni fanfares Yo lo que sé Yo lo que sé Lo mío Que yo sí sé Tú sabes Porque tú has hecho Muchas cosas Que vamos a hablar Más adelante En la música Pero bárbaro Tú monetizaste Pila de canales Aquí Pero yo agarraba Yo agarraba Y cogía canciones De fulano Cuando no existía El copyright En YouTube Ok Yo cogía la canción De fulano Le hace una imagen Que video musical Y eso cogía Cien mil views Y era una foto Y ya tú sabes Y tú cobraste Y yo cobrando ese dinero ¿Cuánto tú llegaste A cobrar Así De lo que más tuviste De YouTube En esos tiempos Para ese entonces Haciendo todo esto Pirateando Los discos Y vaina Jodiendo con eso Con toda esa monetización De YouTube Como 800 dólares En un mes Llegaste a ser En aquella época Claro Y le pasé Los trucos A un par de panas Que estaban al lado Y se buscaron Hasta más que yo ¿Me entiendes? Pero fui yo El que descubría O sea que tú Pasaste entonces La vuelta Entonces como que Dice esa No, yo fueron Más inteligente Por ejemplo El mismo Ale Bonilla Fue más inteligente Más habilidoso Porque yo soy curioso En descubrir la cosa ¿Me entiendes? Tenía la mente Más avanzada Que yo en ese tiempo Lo multiplicaba Y Y generaba Pila de dinero ¡Mierda! Pero estábamos Todo el mundo generando O sea yo Tú te buscaste 1500 dólares Yo me busqué En 1000 Estamos No estamos Buscando todo Porque al final Vivíamos juntos Y todo era lo que Estábamos juntos Entre todo Sí, sí En aquella época Viera cuando la gente Ni pensaba Que había acuerdo Como ahora Que ahora está saturado Ahora está todo el mundo En eso Y ahora es más difícil Y ahora es más difícil Mi canal de YouTube El principal que yo tengo Estaba monetizado Desde 2015 Yo no pasé eso Y qué pasa ¿Cuántas horas? No, no, no Yo era de que tú Agarraba Y el canal estaba Monetizado en 5 segundos ¿Cómo? Ajá ¿Cómo? Dame ese dato Antes de pasar A la otra parte de la música ¿Cómo se monetizaba Un canal antes? Tú agarraba Creaba tu canal Normal Ajá ¿Me entiendes? Y lo entrelazaba Automáticamente Con una cuenta de Ascent Que ya tú Vamos a decir Que tú Ya que estabas creando Que tú no tenías Que Esperar Progación Eso era de una vez ¿Me entiendes? Eso sí Que los canales Antes te los chapiaban De una vez Por ejemplo Si te llegaba un extrae No era aquí Ahora que te dan Tres chances Antes era con uno solo Te tumbaban el canal De una vez Ok Porque después de eso Evolucionamos A los videos A los videos A subir videos De chistes Y de vainas Y eso cogía pilas De videos A mí me tumban saco De canales Porque Sabes O fulano venía Me mandaba un extrae Mala fe Sí, mala fe Porque tú le mandabas Una vaina a YouTube Y tú ya Te daba de baja De una vez Tú sabes Porque tú en verdad Estabas cogiendo Material de otro lado El flow Entonces Seguiste en la música Te Te ¿Cómo que se dice Esta frase? O sea Te pusiste como productor Sí, sí Cambié de rol ¿Sabes? Seguimos en la música Antes era altita La vaina tigre de 56 Sí, lo que tigre de 56 Ustedes dieron pila de promo Incluso de los primeros Que pagaban pose En a los foques Sí, no Porque ya en ese tiempo Nosotros hacíamos una inversión ¿Me entiende? Y también nosotros tuvimos Inversiónita duro Ok Que invertían dinero En nosotros Edwin a los foques Salimos en DH La Revita La número 5 Ok Promo en toda la página dura Que aquí había un sonido feo Coño Yo me acuerdo Y en verdad Había un Tú sabes Había un trabajo Que se iba Que íbamos a romper Fuimos hasta A los foques Una entrevista En a los foques radio show En el primer programa Que eso estaba ya Cuando no Cuando era Y pautado ahí mismo O sea pautado también En el programa Que sonaba la canción De nosotros Ahora hablando De esa pautada ¿Cuándo le cobran los foques En ese tiempo? 10 mil por un mes Es el hueso Por un mes Tú sabes Te sonaba la canción Una vez Al día Y una entrevista Entonces en ese tiempo Ellos reporteaban también Por Por Instagram Por Twitter Por Twitter Como lo que está sonando ahora Pan Y ellos Hacían ese repost En Twitter Y la gente te veía Y eso costaba 10 mil Peso En ese entonces Estamos hablando 2014 Por ahí creo En los inicios Mira Y tú tienes Toso recuerdo Tú no tienes Oh yo hay foto Por ahí Yo o sea Yo he visto fotos De ustedes con a los foques Y al doctor La trasida Esa foto yo le he visto Pero eso recuerdo Cuando lo poteaba Porque eso Por ejemplo Yo personalmente A mí me gusta Colisionar Hasta los periódicos O esos recuerdos De los pozos O sea No tenemos O sea Yo creo que no tengo Como cárturas Nada más tenemos Esa foto Con a los foques En la cabina En la cabina El día de pinga Entonces ¿Qué pasó Con el grupo Que ustedes dejaron De hacer música? Pasaron mucho Bueno Yo le he dicho esto Ya varias veces Pasaron Que te digo Uno del integrante Breddy se fue a vivir De Estados Unidos Ya no era lo mismo Tú me entiendes El inversionista Se nos quitó Por el par de problemas Internos del grupo También Y cuando tú te ves Sin esa inversionista Que tú viste Todo lo que tú hiciste Con el inversionista Todo el dinero Que hay que poner Para tú coger un sonido Porque en verdad Nosotros íbamos en camino A la vaina Duro Nosotros íbamos Y hacíamos entrevistas En la capital Y los locutores Dicían Guapo Ustedes están Demasiados Entonces cuando tú te ves Sin eso Sin ese apoyo monetario Dices coño Es difícil Y no hubo Ningún acercamiento De otro Que quisiera Como No porque el grupo Automáticamente Ahí se divide también ¿Sabes? O sea Fue todo junto Ahí mismo No pensamos Nada por eso No porque como te digo Había uno del integrante Que se fue a vivir De Estados Unidos Ya Tú sabes Ya no era la misma química Antes nosotros Teníamos un apartamento Alquilado Vivíamos todos juntos Ahí mismo Tú sabes Entonces ya La distancia Y Ustedes lo tenían Backeado No, no, no El apartamento Lo pagaba uno mismo Pero el tipo En verdad Invirtía Piles de dinero Pero ustedes Estaban buscando De la música Ustedes estaban buscando Hicimos un par de eventos Aquí en Yudul En el Intercollejado 2013 Eso fue una locura Y nos contrataron En un par de eventos También O sea Que lo pagaban Normal Ok Entonces cada quien Con su lado Ustedes Bregate con música Si, si Yo me quedé En mi música Pero como un productor Gracias a Dios Hasta hoy en día Ha sido Una de las mejores bendiciones Te hemos visto bregando Por ejemplo Con Mortita Tú le bregas mucho A los boricuas My Tower Ese es mi Siempre ha sido mi visión Tú sabes Siempre ha sido mi visión Porque como Somos Por ejemplo En el Cibao Siempre el reggaetón Es que ha predominado Por encima del dembow O sea Que lo tuyo Es me producir reggaetón Y por eso Yo hago de todo Tú sabes Porque por ejemplo Cuando yo fui para la capital Yo hice dembow Hice ra durísimo Tú sabes Yo hago de todo Porque ¿Tú le echas dembow A químico? No, a químico no A yo hice Fue a Mandraque Un par de cositas He hecho por ahí El Chery Un par de vainitas Por ahí Pero yo hago de todo Pero lo que a mi Más me gusta hacer Es reggaetón Y música Tú sabes Y rap Exacto Entonces ¿A cuál fue el primer artista Que tú le grabaste Que tú dijiste Mierda Fulano Conmigo Con el loco Guau ¿Cuál fue ese primer artista Así como que Yo creo que fue Porque también Tú le ha grabado A dos personas Que quizás en aquel momento No estaban tan en la vaina Pero que hoy en día Son la vaina Muchísimo Me ha pasado Varias veces Me ha pasado Con el mismo My Tower Que no porque yo le grabé Pero Una canción que yo Que yo hice el beat Era un featuring Con un artista Del productor Que Montana De producer Y My Tower Salió en ese tema Pero para mi Mucha gente conoce a My Tower Y yo también Para mi fue un logro Guau Pero que Que no es No es My Tower De hoy No es My Tower ¿Me entiendes? Como a los tres meses De salir esa canción Fue que el del palo De si se da Como a los tres meses ¿Tú me entiendes? Y ya el loco Ahí entonces se convierte Me pasó también Con BL ¿Me entiendes? Que trabajé Una cosita con él O sea No ese tema Por lo menos Se pegó feo Ese tema De Juna Moñas Corrió pilas de millones Se puso número uno En Spotify En Colombia Como Tren España Sí porque tú te organizaste heavy Claro Eso es que tú siempre Estás organizado Para la barra Es que yo ¿Me entiendes? Yo leo mucho Y me investigo Y traduzco Páginas en inglés De traducción De fin ¿Me entiendes? Claro Entonces te buscaste Te buscaste Y sigue todavía Porque eso sigue generando También La otra vez Que tú me invitaste A entrevistarte En el álbum De lápiz Que salió un disco Oh sí Salimos Con el tema La bandera tricolor El único tema Del álbum Que se posicionó El número uno En tendencia Como una semana Y ya tú sabes Una locura También hay baila Entonces Ese ha sido Tu ámbito musical Tú has colaborado Con pilas de gente Pero la música Como que ha cambiado Muchísimo Sí Sí la música Bueno La música Es la misma Lo que ha cambiado Es la manera De consumir la música Y de como el público Quiere consumir la música Tú sabes Lo que ha cambiado Que antes El público veía Lo artista Lo Lo endiozaban más Como que wow Eran más Tú sabes Pero ahora En el mismo caso Que tú explícate ahorita Como ven que Jailene Era una loquita Antes Y ahora es una figura Eso hace también Como tú dices Que se cualquiera Que se vea muy fácil Muy fácil No muy fácil Sino como que El público Compre La tecla La consuma su música No por tanto su música Sino ya por todo Por todo alrededor Que me entiendes Por ejemplo Yo puedo sacar una canción Y si yo la pego Sin hacer farándula Ya la gente consume Mi música Pero si yo hago Una farándula Y es como un círculo Como que música Farándula Y todo eso obligado Es lo que te Están manteniendo Y si falta uno de eso No funciona Que eso es lo que Mantiene al artista Sacate música Verdad Pero Si no hiciste farándula La gente no copia O sea que la gente Está consumiendo Ya no la música Sino es la música Es la vida del artista Y todo lo que se mueve Redo del artista Exacto Entonces Eso es lo que Eso es lo que ha pasado De que las personas Entiendan como que Wow Hay que hacer esto Y esto No como antes Que tú tenías que Que era por música Que la gente buscaba Coño me gusta la música De fulano Si Y la gente consumía La música de fulano Ahora la gente Consume todo Si Sabes La música bien Pero si no me da de esto Como que no estoy 100% activo contigo Si Vemos que tú En tu podcast O en tu temporada Que hiciste de eso Tú Dabas muchos consejos Pero también También Puyabas O sea Mandabas tus foguitos De que había gente Que no estaban haciendo La cosa como era De que había gente Que se vendían Una ilusión Que no era también Porque también Hay que decir Oh my brother Eso es 100% Hay gente que se vende Una ilusión Del titán Y yo Privado Yo le doy mucho consejo A los altistas Con los que yo trabajo Así que veo Que necesitan el consejo Y que están De tiempo Que están puestos Para Claro Hay otros que no Y me dicen Me piden una opinión Bro Y yo soy lo más sincero Le digo Siento que te falta Desarrollo ¿Sabes? Tienes que seguir trabajando Seguir trabajando Hasta que tú Te logres Desarrollar A la mejor versión ¿Me entiendes? Porque hay artistas Que graban la canción Su primera canción Nos vamos a pegar Con esa ¿Cómo tú te vas a pegar Con la primera canción? ¿Han llegado gente Allá al estudio Tú yo diga No que me han llegado Sino que Yo trabajo también Con mucha gente De fuera Y me mandan Con ese Que nos vamos a pegar O sea Yo no le tumbo La expectativa No le tumbo la expectativa Pero le doy claridad Claro Claro Yo bro Eso no es así Te falta demasiado O sea Tú no eres un productor De esto Que tú Trabajaste Dame mi cuarto No Porque ya yo no trabajo Yo no hago música Ya por dinero O sea Yo no hago música Para cobrar O sea Yo hago música Ya cuando yo la siento ¿Me entiendes? Si yo siento Que podemos hacer Una buena canción Yo la hago Ahora si no Yo Tú sabes No hago música Porque ya yo Gracias a Dios Busqué la manera De cómo yo sacarle dinero Claro A la música Que yo siento hacer Ahora si yo siento hacer Vamos a decir un rap Hoy Yo sé cómo hacer Dinero con ese rap Que yo quiero hacer O sea Con lo que yo Con la música que me nazca Yo sé hacer dinero Entonces para yo Hacer dinero Con por ejemplo Tú me has traído una idea Yo puedo intentar Pero a veces Dura tan mucho Para entregarte la canción Y no es porque quizá No me gusta Pero quizá no encuentro El momento perfecto Que yo sienta musa Para trabajarla Porque yo no trabajo Para entregarte y cobrarte Y ya Tú Yo trabajo Yo puedo durar tres meses Pero yo Usted va a trabajar el tema En el tiempo Que yo Sienta de corazón Que quiero hacer el tema O sea Por eso tú no le cobras A los tigres Cuando a ti te gusta una vaina No si a mí A mí lo que me gusta Hacer buena música Yo tengo a gente Que le cobro Y otros que Si quiero hacer Te hago el acercamiento Y yo digo Que bonito Vamos a hacer una canción Si tú ves el talento O ves la idea Tú dices Wow Vamos a hacer un tigre Claro que sí Y eso O sea que tú Tú no estás en esa ola No, no, no Ya gracias a Dios Tú sabemos Nada mucho O sea no Y tú te organizaste Eso es lo que me gusta Que tú te organizaste heavy Que tú no tienes Que estás jodiendo Alzarando con gente Porque en lo digital Bueno Ya dijiste tu anécdota Tú te estás buscando En el YouTube Desde antes que Yo tengo mi plataforma Por ejemplo Yo tengo mi canal de YouTube Que tiene 57 mil suscriptores Y todos sus suscriptores Que están ahí Son altitas Entonces yo subo Instrumentales Cuántas oportunidades Yo tengo de vender Un instrumental Ya ¿Me entiendes? Coño el abuelo mío Me está llamando Contesta, contesta Dale un break Dale Todo le vamos a un break Téjele Hello Papá Lo llamo un momento Que estoy en una entrevista Ya usted sabe Eso lo dice El hombre iba a seguir Ya usted sabe Que no Que es paradójico Ustedes tranquilos Pues bien Tengo mi canal de YouTube Con C Casi se hace Dos mil suscriptores Tengo una base De fanáticos De clientes por ahí Que uno hace sus revuegos Que tiene esos contactos Y esa vaina Por ejemplo Tengo mi página web Que tú entras Y puedes comprar Exacto Si tú tienes que hacer Una conexión directa Conmigo ¿Sabes? Te depositan A una vaina No, en la misma página Tú pagas Y un carrito Como que tú Compran Como la vaina Que hay tigre adivinando Y el loco Se busca De cuatro de sus músicas No, y hace mucho Y yo Esta visión Yo se la pasé A casi todos los productores De aquí Muchos productores Pero hay un proceso Que hay que pasar Porque hay un proceso Yo para poder hacer eso Para hacer mi proceso Yo fue porque vi la visión Y quise trabajar Por la visión Pero yo cerré El estudio mío En pleno apogeo Yo O sea Grabándole tú El mundazo Que quería grabar conmigo Yo cierro el estudio No, no No puedo grabar Para poder desarrollar Esa plataforma Que yo pueda Que es lo que me da La tranquilidad Ahora un momento ¿Cuánto tú tienes Que yo no veo De qué música Producía por mí? No, no Mucho, mucho, mucho O sea Tú creaste un activo Dentro de la música No, un pasivo Un pasivo Un pasivo Claro Porque el activo Es lo que tú Necesitas mantener Pero el pasivo Es lo que te da Sin tú Sin tú hacer Por ejemplo Yo hice un instrumental Hace tres años Y ese instrumental Ayer me llegué En 120 dólares De algo que yo hice Hace tres años Y lo sigo Sentado en tu casa Tú creaste algo Durmiendo Durmiendo Cuando me desperté Coño 120 dólares De algo que yo hice Tres años atrás O sea Que yo estoy ganando dinero De algo que yo Hice hace tiempo Entonces tú le has pasado La visión a los tigres Los tigres No, no, no Sí, pero que el proceso Es difícil Para tú vender primero Es difícil Pero que Ajá Ok, ok Entonces por ejemplo Un instrumental tuyo ¿Se puede vender Hasta tres veces Al mismo tiempo? No, yo he vendido instrumental Más de cien veces Porque yo lo que te vendo Es un permiso Ok Una licencia de uso Tú quieres Hay diferentes licencias Bajo los términos de uso O sea Que un mismo instrumental Muchachos Yo lo he vendido Tú no te imaginas Ya se ha sacado Ya se ha sacado pila de Uy, 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 uy Yo tengo un instrumental Que tiene ahora mismo Dos millones y pico De reproducciones Y eso se ha vendido Manito Yo ahí tengo instrumentales Que lo han cogido Para 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 hacer anuncios Por ejemplo Por ejemplo En España Cogieron una vez Para hacer un anuncio De Uber En España Esa gente Me paga un saco de cuarto ¿A Uber? Sí, manito Que tú sabes Los tigres buscan Instrumentales Hicen la canción ahí Tuven que llamar Al dueño de los derechos Para poder hacer Anuncio de Uber El diablo Lavado y pico Que estés loco Claro, porque hay Manito Hay gente Que se han robado Oye, hay gente Que se han robado Los instrumentales Míos Ajá Pasa eso Hay gente que los roba Cinco millones de views Coge ¿Quién es que cobra? Yolanda Ferreira Yo tengo todo lo mío Registrado y protegido Tú no sabes Los temas de YouTube Que yo he tumbado De gente que Cogen el instrumental mío Los rehacen igual Y me quieren decir que no Entonces yo vengo Le doy Vamos a ver Que dice YouTube Si es verdad o es mentira Que una copia Cuando le doy Andan pidiendo cacao después Y mi hermanito Pues yo quise Verga contigo bien Ah, o sea Tú le haces un acercamiento A nivel de negocio Es que el negocio Me interesa más Que tú me pagues Que yo tumbarte el tema Claro, porque esa es la idea Claro Esa es la idea Pero se ponen ¿Me entiendes? Que no, que no Cuando yo le doy King Kong Entonces ahora vengo Te estaba pidiendo 500 dólares Ahora son mil Mío, 1500 Si no, ruede ¿Para qué? Despígalo Que me gusta O sea Tú te organizaste A Dios No, y que yo me organizé Pero que también Yo de otro Sabes Busqué información No, claro Estudiaste También Sabes Como esa oportunidad Que me han llegado Con un par de boricuas Eso también me han enseñado Yo mismo Tú tienes que hacer esto Tienes que registrarte a ti Aquí Entonces cuando ellos me dicen eso Yo no me quedo ahí Entonces yo sigo investigando Ya con esa pequeña información Que ellos me dieron Yo me voy por ahí lejísimo ¿Cuál es el productor de boricuas Duro Tú has tenido El acercamiento Que tú Mencionaste ahorita Montana de Producers A Montana de Producers Looney Tune Ya después de ahí Ya tú sabes Looney Tune Sí Hemos trabajado Bueno, ellos me han comprado Para el instrumento Y tengo el contacto con ellos Directamente de aquí Y que tú Te enfocado más en el negocio Y no te ha enfocado Por ejemplo En trabajar música como ellos Por ejemplo Ahora mismo Hay una nueva ola De productores Que está todo el mundo Produciendo en la capital Lo de Embodic Lo de Embodic Con Kissing Kiss Y tanto los tigres La Greña Todos esos tigres Pegados A nivel de vaina Tú no te has querido Montar en esa ola No, porque no es mi mercado Tú sabes Si yo tengo Maresí Este mes Me entraron Diez trabajos De reggaetón Y yo no voy a tener tiempo Para hacer Tú me entiendes Eso porque mi mercado Es el reggaetón Y eso es lo que yo Sabes Ok, ok O sea Entonces Ahora si yo bajo Para la capital Químicos Los tigres La vaina Vamos a darle El de Embodic Porque lo podemos hacer también Claro Entonces Quiere decir que tú Hay país de discos De esos boricuas Cuando vienen a ver reggaetones Que se han pegado durísimos Que son tuyos Y me han Claro que sí Claro O sea No te puedo decir Tal tema Lo hicieron con una pita mía Pero si yo Hay canciones Que los artistas Incluso me han comprado La licencia Sí Me han comprado licencia Para el artista De esos boricuas duros Y después sacan la canción Con un par de cambiecitos ¿Me entiendes? Lo truquean Lo truquean Lo truquean Tú sabes Y yo digo Coño Y cuando le pongo la capela Incluso hasta el nombre De la canción se llama Igual que el título Del instrumental Que yo le puse Ok Pero ya eso no es problema Porque ellos te pagan Ellos te pagan Yo puedo reclamar Lo mismo En verdad Porque ellos no usan La obra que ellos me pagaron Tú sabes Ellos no usaron Ellos recrearon O sea que ahí tú le puedes Hacer un lío a una gente Si después que te paguen Te truquean Claro Porque aunque tú me pagues Tú tienes que darme un porciento Ya pero tú Diste muchas páginas Aunque tú me trucaste Aunque tú me pagues Tú tienes que darme un mil porciento Porque yo lo que te estoy Vendiendo un derecho a un uso No te estoy vendiendo los derechos O sea Un mil porciento Del publishing Me tienes que dar Igualito Igual O sea Yo tomé costella Para seguirte escuchando No Usted estaba diciendo Que íbamos a hablar de música Era para que usted supiera Para que se lucre Que no es que Que estamos hablando Con un loco viejo Una gente que sabe de eso Una cátedra Una biblia ahí No, Hulto Entonces Mira En esta parte Yo quiero hablar Vamos a dedicar Sí, porque nos fuimos lejos en mí Sí, sí No, porque Íbamos ya por las romanas No, ya tú Tú hablaste a punta cana Tú hablaste Una gran parte del negocio Que si los tigres No cartan Es por eso Después que Hay pilas de tigres Que cuando me dicen Lo mando para el podcast Vea todo eso Cuando usted vea todo eso Hablamos Ya, y lo puede ver aquí también Y dejar su Si aprendió De su comentario Una cosa Para salir un poquito más de eso Y hablar Un ejemplo de lo local Como tú sabes Que nosotros somos Macorizanos Nosotros hemos sido Pro Pro movimiento O sea Pro para que la música De aquí Los tigres de aquí Echen para adelante Y se detaquen Exacto Pero como que Como que Eso no ha terminado de pasar Yo digo a veces Muchas cosas Que tú también lo dices Pero me gustaría más Que tú Que lo dijeras tú Porque por ejemplo Se llenan de odio conmigo Pero lo dice Brian S Mira Lo está diciendo él No nada más soy yo ¿Me entiendes? Por ejemplo ¿Qué es lo que está pasando Con los muchachos De Movimiento 5 o 6? De algo que ustedes empezaron Hace un tiempo Pero que aquí Hemos visto mucha gente Que ha forzado el bingo Con la música Pero que no ha podido lograrlo Bueno Y tú como que nosotros Sabes la deficiencia Que tú Te voy a decir El primer factor El primerito El primerito Es que no hay inversión No hay No hay gente que ¿Me entiendes? Que invierta Para que la vaina Se le dé Porque han visto mucho talento Tú sabes Con el potencial Sí Pero Y los que han tenido La inversión No han sabido Trabajar la inversión Sí Ahora El segundo error Ya todos Hablando de los artistas actuales Vamos a decir Del 2015 Para acá La mayoría No tienen identidad Son copias Suenan a fulano Rochi, Rochi y dos No, Rochi no De todo Porque son un fanático Sabes Se meten a la música Por Por Fanatismo Por fanatismo Creen que pueden hacerlo Y comienzan a hacerlo Pero no porque son Artistas de verdad Porque todo el que Artista de verdad Tiene una identidad propia ¿Me entiendes? Todo el que Artista de verdad Tiene una identidad propia Entonces eso Otra cosa El otro Factor es que nos Osean Son muy vagos Tú sabes Son muy cotizados Si Si ellos ven Por ejemplo Que Brian Él los puede ayudar Con algo Yo te tiro ¿Qué es lo que es? Sí, sí Yo te digo que sí Si yo en una semana No hago eso Que tú me pediste Entonces tú dices No porque Brian Es que sí o qué Y es un favor Que tú le estás haciendo Claro Y pero José Tírame todos los días Diario Hazme un hoyo Tú tienes el número Diario Que algún día Vamos a meter mano O se va a dar Lo que tú andas buscando Manito Son menores de la capitán Hermano No andan en esa Esa gente Hermano Si tú Tenedormiste Manito Te sacan Diez canciones Cinco videos Tú productor Vamos a grabar Aprende Ven Ven Que estoy unido Durísimo Y si tú Te cuentes Hiciste cinco temas O sea Que esa es la diferencia Que tienen los capitaleños De los macorizanos Y los ibaiños Que son más rápidos Tienen más hambre Tienen más hambre Claro hermanito Por ejemplo Yo veía un viaje De menores Que iban al estudio De químicos Buscando una colaboración Diario Todos los días Pagando pasajes Hasta pasando hambre Los tigres de aquí No hacen eso No Los tigres Vamos a decir Tenemos a Don Miguel Yo no vi todos los tigres Haciéndole el yuca Que ando atrás de eso Un día va a ser Y Don Miguel Lo tiene en su estudio Un día va a ser ¿Me entiendes? Quizás Hay unos cuantos Que lo han hecho No te puedo decir Porque yo no estaba Ahí para verlos Pero Se había visto un resultado Manito Son menores No dan en ese En la capital Feo 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 Hace un hoyo Y no andan ni que En ese aceite Claro Yo el otro día Yo subí algo En mi historia Que yo dije Wow En este pueblo Y también hay mucho El tita malo aquí Vamos a ver Muchos tigres malos aquí Por ejemplo Aquí Hay muchas veces Uno no es profeta De su tierra Por ejemplo Yo lo digo Porque por ejemplo Yo tengo muchos capitaleños A mí Casi casi Estoy logrando Que el mercado Completo de la capital Me siga ¿Me entiendes? Gracias a Dios Porque a mí Yo tengo Yo tengo muchos contactos Yo tengo productores Durísimos aquí En Whatsapp Nosotros entrevistamos aquí A Luisito Que fue Luisito el mío La primicia Del tema De Shadow Blow Y Yailin Sí Al otro día El loco Un pan amigo Mundito Sí Mundito Me pasó Estoy hablando de gente Ya tú sabes Claro No tírale Que él es el que A él lo estamos ayudando Para la entrevista Y nosotros Entrevitamos a Mundito Nadie A la gente Estaba dependiente En Yailin Y nosotros Entrevitamos A los productores A los productores Pero era que yo tenía El acercamiento con ellos O sea Te estoy diciendo Tengo conexiones Con gente dura Me siguen altitas Eso mismo Eso mismo Eso mismo que tú Hablaste De los chamajitos De allá A mí hay tigres Que me tiran Que si yo estuviera En la capital Como tú dijiste Este programa En la capital Porque por ejemplo Mira yo mismo Yo duré un tiempo Bajando para allá Se notó Se notó el avance ¿Verdad? ¿Entiendes? Yo lo que pasó Fue que Mi esposa Vivía aquí ¿Me entiendes? Embarazada La familia La niña Y tú no estabas Mudarte para allá Para ese juicio Yo quería mudarme Pero en ese proceso La esposa Mi esposa Salió embarazada También estábamos Esperando Que ella termina De la universidad Había muchas cosas Y tú sabes Que te ataron aquí Sí Entonces ahí mismo Entró la pandemia También O sea Fueron muchas cosas Como que Pero ahora Venimos Bobo Ah Bobo Viene Bobo Vamos hablar de esto Vamos hablar de esto Ahora Por ejemplo Te iba diciendo Te iba diciendo Y lo voy a decir aquí Lo que dije ayer Que Por ejemplo Aquí hay tigres Que tú lo ves Y hacen un freestyle Etiqueta rocha Etiqueta y movimiento paralelo Bárbaro Págame ese post a mí 10 dólares Que el idea Está sequillo ayer Diablo 10 dólares Que guardo calle Y todos esos tigres brechas Y lo ven Si tú etiquetalo No Y que mira Ok 10 dólares a ti Pero fulanito Te va a cobrar 50 Durito Te estoy hablando ¿Me entendiste ya? No Me voy a volver aquí ya No Pero Pero que él lo está haciendo Es para ayudarlo Es para ayudarlo A la pregunta A él quien lo ayuda Es a ti que te ayuda No Está bien Pero él está haciendo su aporte Dame un chin Para no hacerlo de gratis Dame un chin Y dame un chin A mí yo te doy 10 dólares Usted tiene el corazón Muy 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 Vale A mí nadie tiene de eso Con su cuarto No relaja En un momento Uno se puede ver Más gotizado Pero ahora mismo Uno para ayudar a los tigres Pero que son brutos Brian Bárbaro Etiqueta y movimiento paralelo Guardo calle Me voy a volver aquí ya Si tú no le hablas De 100 dólares para allá No te sube No Esa gente Esa gente no andan en apoyo Pero brechan a uno Que tú me pagues un post Usa mis 10 dólares Yo te subo y todo No me hable de 10 dólares Sube esos 10 dólares Aunque tú estás dando un ejemplo Sube esos 10 dólares Pero tú entiendes la idea Lo que quiere es que a su porciento Le llegue más bacán ¿No ves? Él está joseando fuego Él sabe Entonces lo que te digo es Que yo brecha Entonces los tigres aquí Aparte de que hay muchos tigres Que son gandamalo Como tú dijiste Son brutos Pero a ti no te importa eso Que gandes malo A ti no te importa los cuartos Que te paguen y ya Tranquilo Si pero de que te vale Tú cobrarle los cuartos A un tipo Que tú sabes Que es lo que te va dando Su dinero Si Tú sabes también Uno dice Canta malo Por ejemplo a mí Si fulano me va a pagar No me importa Si Pero coño Tampoco Vamos nosotros Yo tampoco voy a A apoyar A que sigan Me entiendes La música cualquierizándose Me entiendes Tú has rechazado mucho Mucho Ay Oye Oye Mío mío Ahora mismo yo no puedo En mi estudio Manito Yo me pasan meses y meses Y yo no grabo a nadie A Darlene A Dream Que es la artista Que yo estoy trabajando Que tú firmaste Tú firmaste No te estoy diciendo Que lo firmé Porque cuando tú hablas De una firma Ya tú estás hablando Pero lo acogí Tú lo acogí de tú Para ir desarrollando el paso ¿Y en qué es ese proyecto? Muchos años tenemos Más de 20 canciones grabadas Lo que pasa es que la cosa Ya el conocimiento Que yo tengo No es para tú Tú me entiendes Hacerlo A lo loco Por fiebre Y por hacerlo Si no estamos trabajando Ya yo encontré El fuerte de él Que era lo que yo quería Sé dónde es que él duro Dónde es que él brilla Y venimos ya Con un par de proyectos Que yo he subido Un par de preview Ya de que Hay un disco Que ustedes subieron De él Que yo nunca se lo he dicho Porque no he tenido La oportunidad De hablar con ustedes Ustedes como que se pierden De repente No, pero tú me tiraste Y estoy aquí No, sí Pero un ejemplo Entonces hay un disco Que me gustó De Darlene Que creo que se llama Genesis A Genesis Me gustó Me identifiqué El año pasado Atención Darlene Tú quieres Súbete corto Darlene no Dreamsy Dreamsy ahora sí Se cambió el nombre Dreamsy Me gustó ese disco Incluso lo tengo descargado Lo escucho Ese disco en verdad En la sirena No sé quién Es que Atención el pana Que controla El área de la televisión En la sirena Gracias mi hermano Por el apoyo Que ese tema Le han dado Ahí ese video Muchachos Lo pusieron Lo pusieron Que lo pusieron Que lo pone Y a cada rato Le mandan los videos A Darlene Y a mí también Pero mira Aquí en la sirena Sonando Lle de pinga No hay gente Así que se aprecha Por ejemplo Yo lo pongo Ese disco Yo mi personal Yo lo escucho Porque me identifico mucho Pero los proyectos nuevos Lo que tú me dijiste ahora Que viene Bobo Que lo que La salsa No la salsa La salsa Que lo que la salsa Está cocinando ahora Que lo que viene Bueno venimos ahora Venimos ahora Con un tema En el próximo álbum De Químico Un tema Que le producimos Ahí viene Ahí que ya Está confirmado Firmamos los release Y la baile Ya Ahí viene otro Otro ingreso Bacano Claro Venimos para el proyecto De Darlene también Vengo con proyectos Internacionales también Con artistas grandes Sabes Internacionales también Que ya eso está ahí Y vengo con varios proyectos Míos personales también Tú sabes Vengo con un formato Pero va a dar mucha luz ¿Cómo? ¿A cantar? No, 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 no Sino a producir canciones Para mi plataforma Pero tú Yo voy a agarrar Tal altita Vamos a hacer paletema Pum pum Hacemos un video y la baile Y lo subimos para mi plataforma Ah, ok, ok Tú vas a poner tu plataforma Ahora para hacer negocio Con la altita Exacto Ok Pero tú Tengo canciones de Químico Ya En tu plataforma Para tu plataforma Para mi plataforma Porque tú Vivo con Dream Si tú no Tú no piensas Por ejemplo Si encuentro otro talento Claro, claro Que ya Comencé a hacer Parle cosas Con unos nuevos talentos Con otros Más raperos Tú sabes Ya como tengo a Darlene ahí Su vaina bonita O sea Consigui un rapero ahora Que voy a hacer paletema No hay nada Como que yo Como que yo voy a hacer Parte de su equipo Pero voy a hacer Tú sabes Varias canciones Va a intentarlo A ver que lo que Claro A ti te gustan más Los raperos Porque tú una vez Estabas con Tito Con Tito Rats Los Tito Rats Sí hicimos Lo apoyamos Hicimos un tema Estaba también Con Sin Frenos Que es rapero Sí, Sin Frenos A mí me gusta más El reggaetón El rap también me gusta Yo es que yo Si escucho Por ejemplo Tengo una musa ahora De quiero hacer paletras duras Ahora déjame ver Con quién yo hago paletras Yo he hecho paletras duras Con Capuchino Sí Durísimo también Capuchino también ¿Me entiendes? Entonces yo Busco a ver Coño con este Me da la nota Para yo hacer Parle temas Que me gusten Que yo quiero hacerlo yo Tú sabes Entonces en eso Estamos ahora también El futuro de la música Mucha gente dice Que el dembow Va a caer Y los otros ritmos Que están sonando Son los que van a Empezar a predominar ¿Qué tú piensas de eso? Que eso es negativo Tenemos el alfa Número uno En los billboards Que es lo que va a caer Que es lo que va a caer Y montó a peso plus En un dembow Y eso te ha dado el pecado ¿Me entiendes? Lo que está cayendo es Los flows Que van cambiando Ok Por ejemplo El flow de LRD Duró un tiempo comandando Ya se fue el flow de LRD Ahora está Dique la vaina Sin key La mueca Ya se fue Ahora hay otra vaina Tú me entiendes Eso Pero el género como tal No va a caer Entonces el artista Que no sepa Cambiarse de un lado Para otro Se quedó Se quedó Porque mira Vamos a decir El caso de Roche Ahora ¿Por qué Roche No está como antes? Porque le cambiaron El sistema Y está tratando Como de meterse Y le están diciendo Está copión ahora Pues es así Porque como a Roche Le copiaron también Me entiendes El flow de Roche También se lo copiaron Muchísimo Porque aquí Eso es algo que a mí Me molesta mucho Del género urbano Dominicano Del dembow Que se apunta No le funcionó Hacer Todo el mundo Viene con lo mismo Y eso es lo que hace Que la cosa No se evolucione ¿Cuáles son Los artistas Del dembow Que más Han tenido éxito A nivel internacional El alfa Y después del alfa Toquicha Toquicha Chimbala 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 Toquicha también Toquicha Sí Tienen una identidad Sí, sí Tienen un sonido Que ellos no lo cambian Que no lo cambian Ellos no se desesperan Por el mutazo Me monté aquí Me monté aquí Pero me ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque los tigres Aquí se van de una vez Todos por un mismo Corril Y nos cansamos A los dos meses De ese flow O sea que Roche En vez de quedarse Con su ritmo propio Es que Roche No, no, no O sea que él no No ha sabido Hacer el cambio Ok Al flow vamos a decir Que está pegado ahora Que es la vaina sin key ¿Me entiendes? Ahora también Lo agarramos fuera de base Tres meses preso Y ahí precisamente en eso Ahí mi mito le cambió todo Sí, porque es otra cosa La música va muy rápido Bro Mira, vemos un yala Que está quedado ya Y se fue No, eso es La música cambia Cada tres Bueno Global cambia Cada seis meses Ni Flow 28 está sonando Global Cambia cada seis meses Por aquí es cada dos meses Cada tres meses Mira, por ejemplo Hace 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 Vamos a decir dos meses Estaba sonando Flow 28 Era la pierre Pero ahora ¿Cuál es el fenómeno? J1 J1 ¿Me entiendes? Entonces Pero ¿Cuántas canciones Has hecho de J1 Que se parecen? Todas Se parecen casi ¿Me entiendes? A los dos meses Ya me cansé de ti ¿Qué más tú me vas a dar? Lo mismo que pasó Con Flow 28 Viene otro personaje Y hace lo mismo Comete el mismo error Que un tema le dio resultado Viene le cambiando Dos o tres partes Hacen otro tema Entonces tú me dices El mismo tema Por cuatro meses Ya yo estoy cansado de ti hermano De pinga Por eso es que los artistas Se están yendo rápido Porque que la gente Se está cansando rápido de ellos Flow 28 Ya yo La misma voz Todo el mismo floto Cali 8 No eso Eso murió hace rato Eso hace tiempo Esa gente tuvieron Su sonido de faja De dos meses Hasta Braulio Se iba ahí La suerte que Braulio Ahora hizo Su diligencia Yo siento Braulio Fogón ¿Cuáles fueron Los temas más duros de él? Bueno el del Alfa Que grabó en el Alfa Ruling Chucky Con una mango Yo 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 De canciones rapiá Pero él se fue Le cogió Como haciendo mucho Coro en el mismo Cali 8 Música sin sentido Cinco torras Para las mujeres Que más mismo Ves ese chapón Se descuidó De rapear Que ahí es donde Que él brilla Y bajó un poco Si él no la pone a aprender Como rapeó ahí En el Torontontón Que rapeó durísimo Va a pasar lo mismo Va a pasar lo mismo Porque tú El artista tiene que saber Cuál es su fuerte Y si por aquí Es mi fuerte Vamos a acelerar Por donde yo soy duro Y por donde yo sueno bien Eso es lo que está pasando Con la música Ahora mismo O sea Es para que ustedes escuchen De una gente conocida Desde mi punto de vista ¿Qué está pasando realmente Con la música? Aparte de Ese es tu punto de vista El punto mío era Ahora mi punto de vista Me da la razón ¿Por qué? No y tú como productor O sea Es una realidad Por ejemplo Yo como farandulero Y entrevistador El punto mío de vista Es también Que aparte de eso Que tú dijiste También a nivel de imagen No lo están trabajando Tampoco Sí Pero que la gente Primero te cacha la música Sí Primero tú conectas Con la gente Por la música Y después viene La imagen Mantener la imagen Porque si vamos a decir eso ¿Cómo que se llama? El primero que se pegó Desde la vaina De los aplausos Ángel Dior Ángel Dior Lo estaban trabajando bien A nivel de música De imagen De imagen ¿Entiendes? A él Pero hay muchos tigres Por ejemplo Ahora que están pegados Que Manito Pulite la imagen Sí pero yo digo Yo digo a nivel de imagen De que van a entrevistas Oye eso es mercadeo Ajá Ok es mercadeo Ahí si hay un fallo Con Flow 28 Y toda esa gente Mercadeo Ok estoy confundido Con la palabra El mercadeo O sea Están falta de mercadeo Porque nosotros fuimos Estábamos en En Roof Estaban el Dior Y el Yala Y nosotros estábamos con ellos El Dior está lleno de odio Por eso No yo quería cotizar Esas ratas Ellos no quisieron De entrevistas ¿Me entiendes? Yo No 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 quisieron de entrevistas Y estaban como Como en que yo Sí En aceite Estaban en aceite Después Ángel Dior Fluyó con nosotros Yo hice Me fui por ahí mismo A mí no me importan ellos Yo hice relaciones con ellos Incluso tengo el número Del manejador de él El pana Se me fue el nombre ahora mismo Hicimos coro con Ángel Dior El gordito Yo he trabajado Yo he estado con un artista Desde adentro Por ejemplo Vamos a decir Que tú llegaste a Ángel Dior Y yo soy de los que está ahí Yo sé que hay un Sabes una incomodidad Un problema Que de momento no está Para darle entrevistas En verdad Eso se entiende Pero todo depende De cómo te lo comunican a ti Sí Si es que hay un liqueo Como que no te dan luz Pero si el manager viene Y te dice Manito Mira Ahora mismo no podemos hacer Entrevistas Estás pasando el tieto En otra ocasión Tú lo coges chilling Sí Ya eso no es cotice Porque quizás existe Una situación real Exacto Pero hay veces Se ven aceitosos Sí hay veces que se cotizan Dale cinco minutos A ese tipo hermano El lápiz te la ha dado Claro Y viene de que Fularito Don Miguel Que no es gente Que tú sabes Que no son gente Que le llegan Oíste Cuando sucede eso hermano A mí mismo A el tita Que yo le he tirado Para trabajar Muchísimo artista No me copian Dios Pero viene Omega Me copia Viene Químico Me copia Entonces tú dices Yo me voy a poner Que aquí llame con fulano Y a mandarle fuego A fulano Por eso Yo lo que le doy Banda Tú le subes esa foto Con el maestro Omega No yo no le subo nada Sino porque Sí pero que Todas veces Todas veces Interno Me entiendo Se interno Y digo ¿Qué es lo que es maestro? Escuche esto Mira eso es y está duro Mándame eso ¿Me entiendes? O sea Ya yo le tiré Al maestro Verdad para eso Pero vengo y le tiro A fulano Fulano no me contesta Pero que fulano No tiene los rangos Del maestro No tiene los rangos Del maestro Entonces yo no me molesto Con fulano O sea Porque ya yo Ya con 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 el maestro Me respondió Ya yo le doy Banda a fulano Pues coño Te voy a maestro Tú entiendes ya Que más de conocimiento De algunos tigres No 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 Yo lo que pienso Es que No lo ven Al momento ¿Sabes? Quizás A mí me han llegado Más de seis proyectos Quizás yo En el momento No lo veo Y después Pueden ser De resultados Más palabra Más palabra Dice coño Pero este momento No yo mismo Yo de vi ¿Me entiendes? No lo vi Pero es porque no lo vi En el momento Y eso es normal Eso es natural De pica Tú que hablaste De Omega Tú has trabajado En muchos discos De Omega Y Heavy Hemos trabajado En el estudio Pero los temas Que No han salido Y creo que no van a salir Tampoco Porque por ejemplo Omega tiene demasiada música Y son de esos tres temas Que él Tú sabes Dispara Porque él tiene un problema Legal con su diquera Yo escuché muchos temas Duros de Omega Chacho Pero nadie sabe Si uno de esos De para futuro Ojalá Ojalá Pero mi misión Es seguir trabajando ¿Me entiendes? Para tener que Bueno pues si yo le he hecho Vamos a decir Diez canciones Coño Por lo menos Tiene que salir una De esas diez Una por lo menos ¿Me entiendes? Claro Pero la experiencia De trabajar Con un artista De ese calibre Ya Para mí vale más Que todo Y por ejemplo Lapis Yo con Lapis En verdad no tengo Comunicación No tiene comunicación Porque lo que yo hice Fue a través de Químico Fue el químico Que me llamó Me dijo Lapis quiere grabar Con los muchachos Manda para los instrumentales En ese tiempo Yo estaba en fire Con los rap Y le mandé Para los instrumentales Y escogí en uno Y escogí en ese Que salió Porque después me dijeron Muchachos Mandó fulano Mandó fulano Y el tuyo Fue el que dio la nota Tú me entiendes Y se trabajó En ese instrumentales Claro Tú tienes Tu trayectoria Sabido organizar Sí Y que hemos sabido Organizarnos Y hemos sabido También ver Las Tener visión O sea Ver la oportunidad Y no roncales Y tra de ella Exacto Entiendes Vi esto Lo puedo hacer Me fui Manito Porque yo bajaba Para allá Dormí en el piso Pasé mi centro Me entiendes Yo teniendo Todo ready Aquí en mi casa Pero fui Hacer mi diligencia Hacer mi diligencia Ando los tigres Y no te adivinaste Y ya te ganaste Tu respeto Y ellos gracias a Dios Me reciben bacano También me dien Mucho apoyo Porque yo llegaba ahí Con una habitación Con aire Me tenían Todos ready Hacían hasta una compra Cuando ah Que fulano viene Ready Con cocina Y de todo Que yo iba Y preparaba mi desayuno Y yo O sea los tigres Estaban ready Ya ya No te has ganado Respeto Dentro de la industria Y nada Y lo que viene ahora Espero también Que sea Beneficiario Para tu proyecto Tu carrera Con Dios delante Ahora ya Vamos a dar el paso Que todo el mundazo Está esperando Con tu artista Dreamsy Y también Todo global Con todo Porque todo arrastra O sea si mi marca sube Sube todo lo que está Alrededor del mío Porque por ejemplo Mira Hay par de tigres Que me siguen en Instagram Gente duro Manager de artista Duro Gente de la industria Duro De disquera Y de todo Ajá Cuando yo subo a Dreamsy Ellos lo ven Ellos lo van a ver Es lo mismo que yo digo Ellos lo ven ¿Me entienden? Exacto Ellos saben que es un artista Yo estoy trabajando Mientras yo vaya creciendo Todo viene de la mano Yo mismo voy teniendo Mejor oportunidad Porque Vamos a decir Tengo a Dreamsy Y tal vez tú crees que por Por cosas Yo tengo muchas conexiones Que yo puedo Hacer De una vez vamos a grabar Pero todavía no tenemos La estructura No ha llegado el tiempo Yo no puedo agarrar Decirle a Químico Grábame aquí Si no tenemos Una estructura bien Para soportar Después Atrás un tema con fulano Después atrás otro tema Con otro Tú sabes No Yo no desperdicio bala Ok Por eso tú Te has mantenido ahí Al paso Y no has tirado todavía No has tirado el proyecto Todavía como es Sí Hemos tirado canciones Pero yo pienso que ahora De ahora para adelante Sí vamos a ser más constantes Porque ya Descubrimos un fuerte Donde es que él brilla de verdad Entonces lo vamos a dar por ahí pisado Ok Bueno Señores Ahí está Brian X Loco Esto fue una cátedra musical Para que usted vea Yo le dije que vamos a hablar de música Así que ya ustedes saben señores Brian X En las redes sociales ¿Cómo la gente te puede seguir? En Instagram Brian X Music Ya En Instagram Ya después Usted inventó Mis redes Brian X Music Ya tú tienes tu Ya tú me sigues en internet Ya tú vas a ver todo lo demás Todos los links Ahí están los links Ahí está Tú metes al link Te vas a mandar para el podcast Te vas a mandar para la tienda Te vas a mandar Tú dices una luz buena Te estoy diciendo Que el que está viendo este podcast Este contenido Tiene que sacarle provecho heavy Claro Y que me tienen que seguir también Para que sigan evolucionando Claro Cuando descubramos lo nuevo Como digo Que yo sigo Sabe Aprendiendo Hay muchas cosas Que ya estamos en prueba Que cuando eso se confirme Entonces yo vengo Y solo muestro Claro De pica De pica Así que yo te salgo Señores Suscríbanse Activen la campanita Dele me gusta Este es el show De la familia TV de la familia musical Vamos allá Ho